... Este tipo de conferencias, esta muestra que están recibiendo, prueba de ello está aquí Céspedes, el que va a participar, va a hablar, está mostrando que ha recibido su formación en esta facultad y hoy para nosotros es una satisfacción tenerlo presente. Igual que tenerlo presente a Claudio Cuellar, ambos son de la empresa de SIP, ellos nos van a dar la conferencia sobre la actualidad del software libre en Bolivia, la firma digital y criptografía. ¿De dónde viene la palabra software libre? Viene de la traducción de free software, pero si ustedes se dan cuenta, free puede ser interpretado de dos maneras, gratis o libre. Entonces, ¿a qué va apuntado el software libre en un país? O sea, ¿a qué se apunta? A estos cinco puntos. Defensa del interés general, transparencia, independencia tecnológica, accesibilidad, seguridad y protección de la inversión. Con inversión no nos referimos a inversión monetaria, es inversión en las personas, estás invirtiendo en el capital humano. ¿Qué pasa con la seguridad? Porque vamos a ver cómo está hecho su software o ese estilo, digamos, de cómo está creado y para poder querer hacer un tipo de hacking, se necesita saber cómo está desarrollado. ¿Qué pasa con la seguridad? Entonces, obviamente hay mucha más susceptibilidad de que sea hackeable, pero también hay desarrolladores que se podrían decir son los white hackers, que se van a encargar de que se evite eso, o sea, van a ser los sistemas más seguros. Por eso es una de las grandes ventajas del software libre. Siempre va a haber chicos malos, chicos buenos. Visualmente, ustedes cuando aplican la firma sobre un documento, ¿yo diferencio que está firmado o es el mismo documento, digamos? Ahorita firmaron un documento PDF. Me gustaría, si yo visualmente tengo la diferencia, digamos. Digamos que lo abren con Acrobat, que es el que más usan, los que usan Windows, a la Acrobat Reader. En el Acrobat Reader, le va a mostrar un mensaje que les va a decir este archivo tiene una firma. Y a un costado le muestra un árbol donde si ustedes lo desplazan, le va a mostrar el detalle de esa firma. Ahí va a ir el nombre, va a ir el tipo de algoritmo que se está usando, ¿no? Todo el detalle de la firma va a ser visible a través de Adobe Reader. Si usan, digamos, el que viene por defecto en Linux, él no le va a mostrar la firma, no le va a mostrar ningún mensaje. Por ello es que en el mismo sistema hemos colocado el verificar, que lo que hace es mostrarme la firma, ¿no? Como lo han visto en la aplicación, les mostraba quién firmó, ¿no? Y los otros detalles. Mi primera consulta es ¿qué tipo de cifrado o encriptación están utilizando? O sea... La criptografía simétrica no es segura. La simétrica ya es mucho mejor porque se generan dos par de claves, una clave pública y una clave privada. La privada es para mí solamente. La pregunta... Su pregunta de él era si, digamos, si podíamos desde el metadata, el contenido cambiarlo y mantener el mismo hash. Al respecto, creo que hay lo que existe como se llama el SHA-1, que mediante... permite, digamos, generar un código así, como una especie de hash, pero de forma segura. Cuestión que si se modifica el contenido, cambia el SHA-1, por lo que es, digamos, imposible, digamos, modificar el contenido. Entonces, el proyecto en sí es muy simple. Solo uso Javascript, un poco de jQuery para hacer algunos efectos y HTML5, ¿no? Y en esencia, cuando vayan a ver el código, fíjense en la librería firmador.js. Es ahí donde yo tengo todos los métodos, todas las llamadas a los servicios REST de mi firmador servidor. Jóvenes, tenemos que seguir en esa perspectiva, tomaremos el ejemplo de ellos, lo más importante, ir al desafío, afrontar el desafío, aportar con nuestro conocimiento. Les agradezco, de verdad, ha sido momentos de tertulia, de conversación. Muchas gracias por su participación. Y un aplauso para todos nosotros, para que nos vayamos a participar con él.